Bueno Jorge, primeros tres puntos, primer gol del Deportivo Fútbol Club y además lleva tu sello, ¿cómo te sientes? Pues muy contento, por supuesto por los tres puntos, porque ya los necesitábamos, los queríamos y era importante jugar un partido en casa y llevarnos los tres puntos, principalmente por eso, por que sigamos avanzando y por que la afición se vaya de echar bien contenta y en segundo lugar muy contento por ese golito que ayuda a conseguir los tres puntos. Enhorabuena, hemos tenido el lugar por los tres puntos. Has marcado uno pero has contabilizado hasta cinco ocasiones claras, en lo personal entiendo que es muy contento por el partido. Sí, hoy el mixto ha hecho un poco de variante en el sistema, me ha tocado a mí jugar un poquito más avanzado y bueno, lo he notado, he pisado más áreas, es una posición a la que también ya el año pasado estaba acostumbrado y que me gusta, yo creo que se nota, me gusta liberarme un poquito, llegar desde segunda línea y bueno, sí, como dice, pues he marcado un gol y creo que he podido hacernos cuantos. ¿Cómo ha hecho el equipo? Pues yo creo que ha habido dos fases, ¿no? Un punto de inflexión, ¿no? Creo que hemos salido bastante enchufados, no ha sido como en Utrera, ¿no? Que no nos conseguimos ubicar en todo el partido. Ha sido una primera parte donde he visto al equipo muy cómodo, donde hemos sabido controlar el juego y donde hemos hecho lo que queríamos, ¿no? Lo que teníamos pensado. Después con la expulsión, los primeros minutos sí lo hemos hecho bien, pero ya parece ser que, no sé, en la segunda parte nos hemos desdibujado un poco y no hemos sabido atacar con uno más, ¿no? Suele pasar también, ¿no? Que el otro equipo con uno menos, pues ya con poco que perderse se embalantona, digamos, y nosotros pues con el miedo de perder esos tres puntos hemos podido matar el partido en varias ocasiones, no lo hemos hecho y al final hemos sufrido.